No, no puede ser, de apuestas y churro no me hagas esto, no te pongas engreído. A ver... ¡Ahí está! Ahora sí, a chambear. No lo puedo creer, es la tercera vez en la semana que me fallas y encima en hora punta. ¡Ay! ¡Eres una basura! Yo te trato muy bien, te trato con cariño, te pongo la mejor gasolina, te limpio todo el tiempo. Y así me pagas tú, cuando necesito trabajo y plata. ¡Mal taxi churro, madre! Hola, Jimmy. Hola, Dolores. ¿Estás buscando a Yoli? Sí, sí, justo vine a traerle su ropa y a recogerla de mi hermana. Ah, bueno, tengo la puerta, debe estar ahí. Gracias. ¿Tú no entras? No, no, voy a tratar de prender el taxi churro. Ok, suerte con eso. Gracias. ¡Ey! Justo abriste tú, ¡qué coincidencia! ¿Benjamín? Sabía que te ibas a sorprender. ¿Qué haces aquí? Bueno, no vivo tan lejos de aquí. Estuve por acá, así que decidí probar suerte. ¿Pero cómo sabés dónde vivo? Dolores. ¿No te lo dijo? No, mi ex amiga no me dijo nada. Se pasa. Voy a hablar con mi guía. No, bueno. Hola, Yoli. Hola. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? Con estos que son distintos. También con el padre que tienen. ¿Qué pueden esperar? Dolores me contó que terminaron en la comisaría. Ay, ni me vas a acordar. Ese día salimos tempranito, pero... Alesia se quedó hasta el último, pobrecita. ¿Alesia? La rubia. Ah, la más brava. Sí, es de armas tomar. Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Eres de armas tomar? Bastantito, ¿para qué? Una chica que sabe lo que quiere. Me gusta. ¿Qué está mirando? ¿Qué? Yo, mirar... Nada, estaba viendo unos ángulos para unas fotos que voy a... Ay, unas fotos. Qué lindas las fotos que le hizo a su papá. A ver si un día de estos me hace una sesión de fotos. Pero eso sí me cobra mínimo, por favor, ¿ya? Sí, sí, claro. Como tú digas, como tú digas. Ay, esta gente, qué malcriada. ¿Y qué mirar es este? ¿Eres enfermera? No, no, sigo estudiando. ¿Y tú estudias? Uy, me viste con cara de baguette. No, no, para nada. Solamente que a veces uno quiere estudiar, pero no se puede. Bueno, sí. Estoy en último ciclo en ingeniería industrial. ¡Guau! Me imagino que para eso deben ser muy buenos números. Sí, no... Oye, tu casa es un poco pintoresca para la zona, ¿no? Sí, bueno, somos el patito feo de la cuadra. ¿Feo? Yo no veo nada de feo por aquí. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Tienes clases? Eh, no. Practico en el poliquilínico. Te acompaño, si quieres. Tal vez para la próxima. Eso quiere decir que va a haber una próxima. Plato hecho. Chao. 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 ¿Qué pasa? Adivina quién llevó a mi casa. Ahora que me acuerdo, tengo que llevar un informe al doctor Pérez. El doctor Pérez no trabaja los jueves. Traidora. Ay, ya, sorry, amiga. Pues es que Benja es para ti. ¿Según quién? ¿Tú? Eres una vivaza. A mí me haces corralito con uno, pero ven que al otro lo choteaste. Es que el otro se veía medio monce, pues. A mí tampoco me gusta el Benja. Ay, mentirosa. Ya, cuéntame, pues. Me quería acompañar hasta aquí. ¿Lo aceptaste? No, ¿estás loca? Ay, tú eres bien quedada. Oye, yo ya me hubiese mandado en una, ya. Felizmente, no soy como tú. ¿De verdad no te gusta nada, nada de nada? Es divertido y buena persona. Y de cara no está mal. Ya, pues, te gusta. ¡Dale curso! ¿Cómo me va a gustar si ni siquiera lo conozco? Por eso le envié tu dirección para que vaya a tu casa y se conozcan. Cualquiera pregunta antes. Ay, ya no seas llorona, oye. Ya, ¿sabes qué? Cambiemos de tema. Está bien. ¿Cómo está tu primo? ¿Mi primo? Sí, sí, tu primo. Por lo que pasó en la discoteca, pues, con su ex. Él está bien. Ya nos vemos después. Ay, su primo me cayó muy bien. Tiene una energía muy bonita. El doctor Cortés ha pedido que lo mantengamos informado sobre la evolución de la paciente del 201. Ok, ya está bien. Ya me voy, chicas. Ay, ay, te acompaño, te acompaño. Pero tu casa queda del otro lado. Sí, es que tengo ganas de pasear y en Las Lomas hay un centro comercial que está bien chévere. Pero es carísimo. Ay, solamente voy a mirar nomás. Ya, ya nos vemos. Cuidado. Chau, mía. Chau, Yoli. ¿Segura? Sí, despacio me cuentas lo de Benja. Ay, ya vas a empezar. Gracias por acompañarme. Y no vayas a gastar todo tu sueldo en un pantalón, ¿no? No, no, tranquila. Más bien, me hago la pichi. ¿Tú crees que me puedas prestar tu bañito, por favor? Sí, sí, pasa. Ay, ¿y ahora cuál será el cuarto de Jimmy? Ay, pues, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tan tímido? ¿Quiere que le baile? ¿Qué? Estas medias están percudidas. Las voy a poner a remojar en bicarbonato y unas gotitas de limón. Supongo que ese es el de Jimmy. Seguro. Seguro. El de Jimmy. El de Jimmy. Seguro. Pues, se. Seguro. Seguro. Es. El deunis. El dejearde. Seguro. Cuando, ¿oye? El dejecidio. Es. El dejeño. El dejeño. ¿Todo bien? Bravazo. Digo, grande. Tardazo. Me tengo que ir, amiga. Perdón. ¡Suscríbete al canal!